¡Suscríbete al canal! ¿Qué hizo ese mujer? ¿De veras? Pero, eran sexys. Oye, ¿pero cómo me compruebas que eran hombres? Porque tenían barba, pelos en las piernas y en su forma de caminar. Le voy a decir a tu mamá. No, no le digas, por favor. Ok, me callo, pero tú también te callas. No quiero que nadie se entere de este episodio. No debo portarme mal. Ey, ya me enteré que son Jotos. ¿Ves a mi amigo? ¡Gallo! ¡Gallo! Así que no quiero que nos sigan, porque somos bien machines. Ay, ya ni modo. Amén. 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 Amén.